Poco a poco empieza a sentirse el ambiente navideño en la ciudad de La Ceiba. Ya hemos visto como algunos lugares públicos han sido iluminados, como hospitales, como el parque central, como algunas moles, así como también algunas gasolineras, con lo cual poco a poco el ceibaño empieza a sentir el espíritu navideño. También vamos a conocer la opinión aquí en unos lugares más visitados, como lo es el Muelle Fiscal y lo que es el Malecón Reinaldo Canal. Las opiniones están divididas en cuanto al ambiente navideño que se vive en esta ciudad de La Ceiba, ya que algunas la miran muy bien, pero otros consideran que no está, como en años anteriores. Está precioso, precioso, precioso. ¿Lo estás disfrutando? Lo estoy disfrutando mucho con mi nieto, mi nuera, mi cuñado, con todos. ¿Y les ha gustado? Ay, sí, está muy bien. Le falta más de luces, pero está bonito, pero está precioso. Bueno, le voy a ser sincero. No está tanto como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Parece que hay un poco de... está un poco deprimida la gente con la economía. Sí. ¿Disfrutarla de la mejor forma posible? Hay que hacer el esfuerzo de disfrutarla, de compartirla, aunque sea un poquito. Muy bonito, excelente. Sí, muy bonito. Estamos disfrutando. Es un paseo familiar muy bonito por acá. Así es, paseo familiar ahorita. ¿Cómo mira el ambiente navideño? Pues por el momento está bastante bien, no se mira nada peligroso ni nada. Muy bonito, sí, todo está muy bonito. ¿Y la ciudad cómo siente el ambiente navideño en la ciudad? Pues como todos los años. No siento nada especial, simplemente que es Navidad. Uno de los lugares que es más visitado es el Muelle y Malecón, donde artistas ofrecen su talento como parte de un recuerdo tanto de la época como del lugar. Pues me gusta un poco apachurradito mi pueblo, pero veo que hay esperanzas todavía, ¿verdad? Las fechas patrias, pues generalmente es un momento para compartir con nuestras familias, compartir con nuestros amigos y disfrutarla en hogar. Y que, bueno, se siente un ambiente un poquito bajo, no tan llamativo en lo que son de publicidad comercial navideña, sino que estamos tratando de ser un poquito más conservistas, más acogedores, más entre familias. Pero igual no perdamos el espíritu navideño. En esta época, hay muchas personas que vienen de otras partes del país a visitar esta ciudad de La Ceiba, ya que nos manifiestan que les gusta mucho el ambiente navideño. Bueno, muy bello, ¿verdad? Sobre todo La Ceiba, que es una ciudad muy acogedora. Nosotros venimos del sur y estamos aquí contentos. Ya días no visitábamos La Ceiba y la notamos muy hermosa, ¿verdad? Y la gente, como siempre, con el espíritu navideño, ¿verdad? En su corazón. Pues bien, excelentemente bien. ¿Y aquí la ceiba? Pues no, otra forma de especial. ¿Disfrutando? Correctamente andamos aquí. ¿Qué le parece el muelle? Pues fantástico, fantástico. ¿Cómo ven el ambiente navideño en la ciudad? Excelente, excelente. Muy bonito. ¿Este aquí la ceiba? No. ¿Dónde viene? De San Pedro. ¿Qué le parece aquí en el muelle? Bello. Está bien bonito. ¿Estás aquí con la familia? Ah, sí. ¿Con todas las familias? Sí. ¿Cuándo andan por aquí? Hoy. ¿Hoy? Sí. ¿Por qué escogieron la ceiba? Ah, porque acá tenemos familia. ¿De familia? Sí. Dijeron que vieron aquí por el muelle. Sí, nos trajeron a conocer. ¿Qué tal el ambiente navideño acá? Bien, bueno. Ya pudimos escuchar las diferentes opiniones en cuanto a lo que es el ambiente navideño. Y por cierto, también vimos muchas personas que vienen fuera de esta ciudad de la ceiba, lo cual nos alegra. Así que esperemos que disfrutemos estas fiestas navideñas en tranquilidad. Nos despedimos teniendo como fondo la bella ciudad de la ceiba, en Cámaras Estado, Marvin Puerto, que les ha informado Rubén Bonilla. Y les deseamos una vez más, ¡Feliz Navidad!